Son las 4.20 de la madrugada y María del Pilar se alista para transportar a los más de 4 millones de pasajeros que a diario utilizan el transporte colectivo metro. Es una de las pocas mujeres en la plantilla de inspección y de conducción de andenes. Su labor la realiza en la línea 1 de Pantitlana Observatorio. Entro al área de taquilla y después de 14 años logro promocionarme para irme a un curso de conducción. Y es como logro llegar aquí. De hecho esta yo creo que es una de las áreas destinadas para la mayoría de hombres. Monitorea, alista, toma controles y sale para ofrecer el servicio a los usuarios. Además de esfuerzos físicos tiene que tener su mente muy alerta. Es madre de familia, esposa y el tiempo ese no le rinde. Son más esfuerzos, es hacer jornadas dobles. Ha habido veces que uno entra a las 4 y media de la mañana y sale a las 11 y media, 12 de la noche. Aún en la actualidad y ya con tanta apertura de funciones de mujeres, yo creo que hemos de ser como un, no sé, a lo mejor un 30%. La jornada de Pili como es conocida entre los usuarios del metro termina en un turno normal a las 11.30 de la mañana. El cansancio en ocasiones se asoma, pues 29 años dedicados al transporte no son fáciles, pero le queda la satisfacción de mover a los habitantes de la Ciudad de México y desde luego a sus hijos. En el caso muy particular mío, que mis hijos hayan tenido carrera, que mis hijos hayan podido estudiar y pues realmente todo ha salido de aquí del metro. Como ella, pocas mujeres dedican su vida laboral al transporte de carga o de pasajeros. El Inegi estima que apenas un 15% de las mujeres en México desempeñan estos trabajos. Finalmente yo creo que todo es a través de retos, a través de confianza en nosotras mismas y saber que podemos lograr lo que muchos hombres pueden. Antonio Anistro, Heraldo Mirego.